¿Por qué el hijo no se suicidó? ¿Y por qué estoy segura? Primero porque lo conozco, porque hemos hablado, porque sé cómo es mi hermano. Y sé que en su cabeza no cabería algo tan indigno como quitarse la vida. Al contrario, siempre demostró ser una persona de lucha y de superación. Así era mi hermano. También porque las pericias psicológicas que hicieron en la investigación originalmente radicada en la Fiscalía de Lomas de Zamora, número 16, determinaron que el perfil psicológico de mi hermano no era el de un suicida. El mismo día que él desaparece, el 23 de julio, nosotros habíamos hablado vía WhatsApp y habíamos organizado o quedado en que él iba a venir a mi casa. No dijimos cuándo, pero las respuestas de él, cuando yo lo invité a venir, me dijo que sí, que él tenía pensado ir. Y eso lo tengo registrado en mi teléfono. Se descubre que el día 23 de julio, el día que él desaparece, había sacado dos permisos de circulación. Uno hacia Capital y uno hacia mi domicilio. Es evidente que él tenía la intención de, después de ir a Capital, hacer lo que tuviera que hacer, luego viajar a mi casa, como lo habíamos hablado por teléfono. Entonces a mí no me inventen, porque no me lo creo, ese escenario falso de suicidio. Mi hermano no se quitó la vida. A mi hermano lo mataron. Y lo colgaron ahí para que nos dejemos de buscar y de investigar. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a buscar hasta el final, hasta que se descubra la verdad. Y vamos a llevar luz al caso de mi hermano. Porque la verdad es luz. Y es lo que se merece, y es lo que se merece toda la familia, los vecinos y la sociedad. No puede desaparecer la gente y aparecer muerta. Y encima que nos mientan. Es una vergüenza lo que está pasando. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados.